Chavales Musicón Le 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 Musicón Hoy chavales con la musiquilla del Dokkan Porque ya que estamos, también lo grabaremos Tío, gente, vamos a darle Unas cuantas summons a Al Papu Pai Kuhana, el Papu ya le invita Tenemos la música del juego Estamos en una cuenta farmeada, obviamente, vale Para aquellos que no lo sepáis, eh, como descargar El bot no lo voy a decir, porque ya hay gente que se está Llevando banner o por utilizar el bot En su propia cuenta, así que simplemente Vamos a disfrutar de estas 2400 Piedras en summons, tenemos Aquí un Beku que personalmente creo que está Un poco más delgado de lo que me parecía A mí en la película, pero bueno, vamos A darle caña, saludos para Luigi ¿Alguna idea de cuándo llegará el banner de Jiren LR? Pues, a lo mejor puede ser la primera celebración Del año, como puede ser Cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser cualquier otro tipo de celebración Así que, vale, yo personalmente Mi idea, chavales, es Intentar sacar a A Yanemba Con el mayor número de dupes posible Pero Si no es posible Mojito fusión, no me va a empezar Uy Si no es posible, pues No sé qué pasará Igualmente le quiero mostrar mis respetos Al banner de Paikuhan Así que vamos a tirarle Una rotación al banner de Paikuhan, ¿vale? Ahora igualmente Miraremos todo el tema de Personajes de Aturet Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera ¿Vale? Simplemente quiero tirarle ahí Pues eso, ¿no? La rotación full de mango Y... E ir haciendo, ¿no? De momento La primera multi Pues tiene que ser Full estampadita Sí, estamos grabando Porque no sé si voy a subir esto a YouTube Así que... Por si acaso Por si acaso Lo estoy grabando ¿Qué pasa a Wilpana? ¿Qué pasa a Luigi? El buen Barlot El buen Barlot Chavales ¡Ojo! Personaje de Aturet ¿Vale? Personaje de Aturet O tres SSRs Vamos a ver Son muchas piedras las que tenemos Así que... Esto igualmente, chavales No lo hagáis en casa No tiréis vosotros a este banner Por favor Si sois main japonesa No tiréis Por lo que más queráis En menos de un mes En menos de un mes Que no vamos a tener Apenas contenido en los juegos Viene el aniversario Menos de un mes Menos de un mes Se vienen tres SSRs ¿Vale? El Buu Ok, 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 ok El primer Aturet Da la segunda multi Vamos a ver si tenemos otro Lástima Lástima, lástima Sí, vi el Rewind Spano Está bastante, bastante guapo Está bastante, bastante currado La verdad Ahora sale cuando dicen Dokkan Festival y todo Sí, sí, está guapísimo Realmente A ver si sale un LR A ver si sale un LR Porque los LRs Se ven todavía más guapos En plan de Sale como un aura así Rainbow Que la verdad Es que se le han currado El tema de ese estético Del Dokkan La verdad es que está Bastante, bastante guapo Vamos a ir haciendo Rápido Pim pam Porque si no Son muchas multis Como para estar comiéndonos Todas esta basura Y exactamente De una rotación Vamos a sacar Un solo Featuret ¿Vale? Pero bueno Son los respetos Son los respetos A Pakujan Me parece una carta ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa Diego también? ¿Qué pasa por ahí? ¿Gaby? ¿Vilpana? Sí, Vilpana Ya lo hemos comentado antes ¡Vamos, vamos! Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién es? El Featuret ¡Ah! Puta coqueta, tío Que salga lo de Dokkan Dokkan Exclusive Está guapo ¡Ojo! El LR ¿Vale? No, nada mal Nada mal ¿Qué pasa? Paul J-Rock Prodigital Paul también por ahí Y mojo GG Vale, 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 vale Ahora vamos a ver Lo que os comentaba De la Aureola Esta Rainbow Que está muy, 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 muy guapa Mira, mira, mira Chicos de puta, ¿eh? ¿Saben cómo hacerlo? Para que esté ahí al canto, la verdad Mira el Rainbow, papá Entonces, el banner, gente Paikuhan Bueno, ya lo hemos comentado en el vídeo Que hemos subido anteriormente, ¿vale? Entonces Está muy guapo porque no hay personajes random Ni nada por el estilo Y este, pues, más o menos lo mismo, ¿vale? Así que Estas 2200 piedras, chavales 2250 Se las vamos a tirar al Papu Yanenvita, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mi favorito de aquí del barrio Es mi favorito ¿Qué pasa? ¡Ojo! Comentamos con un Dokkan Fest ¿O guarida? Vamos, vamos Que se escuche, que se escuche, chavales Que se escuche ¡Let's go! Ojalá salga la primera, tío Así podemos Podemos espabilar Doble crack screen Ok Tenemos aquí al Al cerdete Nada ¿No pensáis que podrían Podrían haber puesto Al bugordo En el mismo banner que Yanenva? Yo creo que encajan más, ¿no? Yo creo que se Yo creo que podrían haber hecho algo así Antes que Gotenks Yo personalmente lo hubiese puesto por aquí, ¿no? ¡Ojo! Que va a ser el asegurado ¡Ojo! ¡Comenzamos fuertes! Estos banners, chavales Cuando salgan a la global ¡Es que qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo, loco! ¡Es que qué ganas tengo! Lo digo en serio ¿Qué ganas tengo de que esto salga de la versión global, eh? Porque es que nos vamos a volver locos, eh? Yo personalmente Si esto sale alrededor de las fechas que hemos comentado en el vídeo Que lo tenéis ahí subido Yo quizás Por bobeto y por bellito Voy un poquillo más heavy, eh? Porque... ¡Uf! Vale, esta multi va a ser... Ojalá un botón de skip, eh? Skipiaría esta multi, eh? Skipiaría esta multi ¿Alguna predicción si sale Zeno? Eh... Venga, va Para la siguiente rotación, ¿vale? Hacemos... Hacemos predicciones Eh... Vamos a aprovechar ese feature Que tenemos aquí de... En Twitch Y le damos Ojito con Vegetta Ojito con Vegetta, ¿vale? Haremos algún predict con... Con Yanemba, ¿vale? Y luego, si algún caso Con alguna que otra animación ¡Ojo! Super Saiyan Koto Yo soy de la Japo Venja, compañero Ahorra para el aniversario, por favor Venja, hermano Desde aquí Todos los Main Globals, tío Te decimos que... Guardes para el aniversario, por favor ¡Ojo! ¿Vale? Vale, vale, vale Full chusta, full chusta, full chusta Y vamos a tirar la gratuita De momento este banner Creo que se ha comportado un poquito peor Hemos sacado un LR Más potente que... Que lo otro que hemos sacado en el otro banner Pero de momento 1 a 3 No, Goten Porque... No, tío Goten ¿Por qué? Por favor No quiero ver ni ese... Hombre, a ver Metal Reel La verdad es que es un buen pana, eh, tío Es un buen pana Es un muy buen pana Ya se ha confirmado Goku y Vegeta Para el sexto aniversario Ya desde hace bastante, bastante tiempo Goku Ultra Instinto Full de mango Eh... No está confirmado de manera oficial Pero obviamente Eh... Ha salido la figura Del sexto aniversario del Dokkan Y es un Goku Ultra Instinto Con el pelo plateado Así que vale Eh... Para esta vamos a hacer un... Un predict, chavales Vamos a hacer un predict Eh... Si saldrá Yanemba, ¿vale? Vamos a hacer un predict De si saldrá Yanemba En esta de esto Eh... Saldrá Yanemba En la rotación Pam La respuesta sí La respuesta no Cinco minutitos vais a tener para votar Bueno, dos minutos Dos minutos Que votéis rápido Y lo tendréis ahí en el chat Este predict, ¿vale? Así que vamos pa'lante, gente En la rotación Claro, claro, claro En la rotación No lo vamos a decir en la multi, tío Si no, no tiene gracia esto ¡Ojo! Tenemos el primer bellito Bellito, 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 bellito Bellito, bellito, bellito Dokkan Fez, ¿estás asegurado? ¡Ojo! Tenemos este Trunks La verdad es que este Trunks sale muy, muy, muy poco Debería salir más Vale, a ver No literalmente, me refiero, pues Eh... Donde tenga que salirme Pero es un... Es un personaje que sale muy, muy, muy poco Y yo creo que nos tiene que salir bellito blue, ¿eh? El LR ¡Ojo, Trunks! Va de Trunks el asunto Va de Trunks el asunto, chavales Que ya sería el Dokkan Fez, ¿no? Pero... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, feicau! Hostia, el Gotenks Madre mía Madre de Dios Ok, 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 ok A día de hoy Sacar a Masked Saiyan es una triunfada Porque literalmente Suez es... ¡Dios! Vale, vaya buena multi, ¿eh? 5 SSRs Dos de ellos Dokkan Fez Uno de ellos con dupe Bastante top Bastante top Y Masked Saiyan Ojito con eso Y... Mai Vale Ok A ver si rompemos pantallitas, chavales Va a costar el primer Janemba, ¿eh? Lo estoy oliendo Lo estoy oliendo ¿Doble? No hay doble Venga, va Esquipeada rápida Esquipeada rápida Vale, vale Pues nada 2.000 piedras, chavales Todavía quedan 2.000 piedras Y vamos a ver La verdad es que sí Se ve muy, muy, muy guapo El fiatura este que han puesto De Dokkan Fez y demás Bills Pero no Whis Oh Rainbow, rainbow, chavales El rainbow Ya sabéis que yo personalmente Confío en el rainbow De una manera espectacular El rainbow Es mi salvador, chavales No Vamos Confías demasiado, sí Confío demasiado Es que A ver, si tiras una single Y te sale rainbow Literalmente es 100% SSR O sea Literal Creo que no ha habido vez Que haya tirado una single Y que haya salido rainbow Y no tire Y no salga ahí nada Ojo, Pablo Muchas gracias, jefe Por esa raid Bienvenidos a los 27 Masto Kings Esta Este bellito Si es bellito blue es un LR Este bellito Para el Papu Pablo Y eso 27 Masto Kings Grande ahí El rainbow de basura Yo te digo yo que no Eh, Manu Yo creo que está bastante Bastante confundido, tío Rainbow Yo creo Como mínimo SSR Vamos Lo que siempre He entendido yo Que rainbow Es probabilidad alta De algún personaje de banner Bueno Esto A ver He de decir Que el SSR De este personaje Es espectacular Ver a Goku Black Con medio traje Del de Goku Está guapísimo Y el primer dupe Let's go Muy bien Ok Vamos a ver Ojo Grillincito, eh A ver cuando A ver cuando me sale Pero nada, nada Nada mal, eh Mira la nueva marquita Está muy guapa La del Dokkan Fest No sé si lo ponen No, aquí no lo ponen Pero luego la del LR Es que ahí Es superior Vale Vale, pues Hemos elegido Resultado No ha salido Yanen Vita Vamos a hacer Otra Eh Otra encuesta Vale, saldrá Yanen Va en la rotación Vamos a cambiar Eh Saldrá Eh Animación Animación De Bellito Blue Vale La siguiente Apuesta Va a ser Esa Vale De si va a salir Animación De Bellito Blue En la rotación O no Vale Eh Saldrá Animación De Bellito Blue Vale Con esto yo creo que así Ya lo entendemos Dos minutitos Tenéis para hacer las apuestitas Chavales Vamos a empezar Con la rotación Si, el aura De Dokkan Fest Está muy 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 guapa Pero yo creo que No se puede No se puede comparar No sé Yo personalmente creo que No se puede comparar Ok ¿Qué pasa Chris? Estamos haciendo realmente Apuestas bastante Bastante Difíciles Eh Luego Ir pensando la siguiente Chavales Y spamearla por el chat ¿Qué pasa Chris? ¿Qué pasa JT? Ir spameándola Ir spameándola por el chat Porque así Pues en cuanto acabemos Esta rotación Empezaremos con otra Predicción Y a ver que es lo que ocurre ¿Vale? A ver que La de Wish Ni la voy a poner Eh Wish no Satan y Boo Me gusta esa Me gusta Confié y perdí 800 puntadas Pero eso no es nada Con la de horas que hacemos De streaming 800 puntos Es un par de días Zeno Vamos a ver Vamos a ver Venga va Yo me veo Para la siguiente Hacer una apuesta De si va a salir Zeno o no Yo para la siguiente Veo Veo hacer la apuesta De si va a salir Zeno De momento Cero ya no hay más Eh Esto es lo No digo nada De momento Cero ya no hay más ¡Pum! Ya no hay más En la cara Y vale Este Goku goto Cero ya no hay más Eh chavales ¡Pum! En la carita Buenísima Gracias ya no hay más Let's go Vamos para adelante Ok Ok Oye Eh Uh Vaya gallo Oye Eh Si Hacemos una apuestita Y Sale animación De Whis Whis cuenta como Bellito Blue Si no Que pasa amiguitas Yo creo que Lo contaríamos ¿No? Si vale vale Lo contamos como tal Ok Ok Vosotros Vosotros mandáis Yo personalmente Creo que si que lo contaría Porque obviamente Aparece la animación ¿No? Pero aquí vamos con la última Summon Chavales Las apuestas ya se han hecho Todo el mundo obviamente Ha apostado al que no Vale Así que Ok De momento no tiene pinta Nada Ya podemos elegir resultado Elegir resultado Animación de Bellito Blue No Vamos a iniciar Eh Saldrá Vale Vamos a pasar esta Esta multi Pam 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 Let's go Let's go Muy bien Buenísima esa fascia ahí Eh ¿Queréis que cambiemos De banner chavales? Animación De Zeno Eh Si Eh Vamos a poner No Si Eh Vais a tener otros dos minutitos Para votar ¿Queréis que Si cambia Cambia de banner Cambia de banner Ok 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 Yo me Me voy fiando de vosotros Chavales No quería darle más que los respetos A Pai Kuhan Pero Un poquito lo que hay Tenéis ahí la La puesta Chavales Así que Vamos a ver Ojo con el rainbow Una rotación al menos Es que ya le hemos dado Una rotación al menos Vamos a ver No hay tickets No chavales Los tickets Ojo El mejor personaje del juego Los tickets Son exclusivamente De la versión global Chavales Por eso te digo Que en esto Tual Dokkan Fest Tirar es obligado En la versión global Obligadísimo Ojo Goetite leer La primera Muy bien Muy bien Muy bien En el asegurado Ojito con eso Venga va Zenito Zeno Zeno Rainbow igual Chao man Bueno mira al menos Vegetta No Ojo Trunks Trunks Y O varidad Ok La siguiente La siguiente Le damos caña La siguiente Le damos caña A ver si sale Grite de Black Ok chavales Vale tenemos Doble Y yo O varidad Ok La siguiente Para la siguiente apuesta Podemos apostar por eso No por Ojo Joder que no para No para No para Que no para O sea que nos falta Paikuhan Ojo Aquí tenemos al papu Paikuhan No nos ha salido Animación de Zeno Y yo votando Al rosa Pensando que era Que no Ah He hecho aquí El switching Vamos Primer Paikuhan Muy bien Muy bien Muy bien Que putada Podría haber salido En animación de Zeno Podría haber salido Con animación de Zeno Una lástima Que no Que con el recuadrito Este No le hagan La contraparte En plan Que a lo mejor Lo hagan Rainbow Como por ejemplo Los LRs En plan Laureola Me refiero Ojo Ojo el blue Chavales Ojo el blue Se puede votar Ya no se puede votar Ojo el blue Uy Al palo Al palo Al palo Al palísimo Al palísimo Papus Vamos a ver Quien es el Dokkan Face Que nos sale ahora Otro palikuhan Estaría muy bien Muy muy bien Broly Bueno Bueno Está bien Bueno Ahí está ¿No? Vale Y este Goansito Con eso Ya hemos terminado La rotación No Nos falta la gratuita Ojo 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 El hace no es verdad Verdad Estamos a ver Si nos sale Zeno Es verdad Bien Ya es que ya estaba pensando Yo en la siguiente ¿Vale? Saldrá animación de Zeno La respuesta Ha sido totalmente No Eh Animación Goku Black Rift Si O no Tenéis en esta Otros dos minutitos Chavales Tenéis en esta Otros dos minutitos Vamos a pasar esta multi ¿Queréis que vayamos cambiando De banner gente? Yo creo que ya me doy Por satisfecho Por sacar aquí A Pai Kuhan En dos rotaciones Que la verdad Bastante, bastante bien ¿Cambiaron de banner a Jan en Vita? Yo creo que sí Yo creo que sí Chavales Vamos a ver Buscamos animación de Goku Black Que eso Va a estar feo Va a estar increíblemente feo Ok Si sale Bueno Yo creo que también Tío Ok Nada Skip 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 Todo rápido 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 Y furioso Ojo Gaimbe compañero Muchísimas gracias jefe Muchas muchas gracias hermano Por esa pedazo de suscripción Todo el mundo por favor A ponerle full corazones Al Papu Gaimbe Por esa pedazo de suscripción Tío hermano Muchas muchas gracias jefe Muchas 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 gracias Bueno Lo que estamos buscando A ver Es que aparte de que Que salga o no la animación Lo que estoy buscando es que me salga el personaje Literalmente es lo que estoy ahí Indagando Vamos a ver Vamos a ver Ojo Joel Que pasa Joel Compañero Muchísimas gracias a ti también Papu Creo que saldrá Papu Muchísimas gracias jefe Por esa pedazo de suscripción Hermano Todo el mundo por favor Ponele full corazones Al Papu Joel Iglesias Por ese pedazo De cuarto Mes Muchas muchas gracias jefe Me quedé a cero en el que no Juanma Pues te la has arriesgado Te has arriesgado bastante Porque Quedan 13 Quedan 10 segundos para votar Lo voy a dejar Vale Lo voy a dejar Para que Nadie más pueda votar Y ahora si que tendremos Full Tensión A ver que lo que ocurre Ahí lo tenemos Ya nadie puede votar Vamos a ver Ojo Vegetta Rainbow Aquí hemos venido Aquí hemos venido Pues está Claro que sí Como tiene que ser Vamos a ver Ok Nada bueno No nos ha salido nada Janenvita se está resistiendo Le daremos otra rotación Más a Janenvita Pero ya van Mil piedras al banner Chavales Así con la tontería Bueno casi mil piedras 900 piedras Lo sé Lo sé Rocha Lo he visto Lo he visto Habéis tenido suerte Elegí resultado No ha salido Goku Black Rift Podéis ir mirando Podéis ir pensando Chavales Que Que podemos Que podemos hacer Suertarán la cuenta No porque esta cuenta Va a ser baneada Seguramente Así que Chavales Ir pensando Trunks y Mai O Satani Bu Bills y Whis Eso es muy difícil Trunks y Mai Yo lo veo Trunks y Mai Venga va Eh Animación Trunks Y Mai Animation Si No Bam Dos minutitos para votar Voy a seguir en el banner Ok Voy a seguir en este banner Así que no tenemos que hacer Absolutamente nada Trunks y Mai Y luego hacemos a Satani Bu Chavales Venga va Uy Venga va Satani Bu La próxima Y luego Kameha Largo Me gusta Me gusta como pensáis Chavales Me gusta como pensáis Me gusta como pensáis Vale Babidi Yo ya Para que os hagáis una idea Chavales Yo en mi versión global Me estoy guardando ya Los Babidis Para subirle el superataque De manera fácil Y rápida Eh Al Babidi Y Bu LR Que el SSR Será Babidi Así que ojito con eso Guardaroslo Para así ahorraros Pues el tener que gastarse Una barra de estamina entera En la stage número uno Y obviamente Pues palmar ¿No? Vamos a ver Uy Al palo Nada A ver Lo que estoy viendo Creo que voy a poner Las apotaciones Más más rápidas Porque lo que estoy viendo Es que al final De la partida O sea Cuando quedan pocos segundos Y ya me quedan pocas multis La gente apuesta todo ¿No? En plan Es como un poquillo Un poquillo F ¿No? Así que Lo que voy a hacer Es dejarlo mucho más rápido Un minutito Y empezaremos a tirar las multis Vale Vale va Me las apunto La siguiente va a ser Satán con Boo ¿Vale? La siguiente a Satán y Boo Va a ser Kamehá Largo Y la siguiente Va a ser El fake out Ojito Tenemos el trío calavera Rainbow ¿Veis? En plan Literalmente No ganáis nada Los que apostáis ahora mismo 130.000 Etcétera 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 No ganáis nada O sea Hacéis que baje un 1,09 Literalmente Vais a ganar Muy, 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 muy poco Vamos a ver Zamas Ay Yo no quiero que me salgan aquí No le quiero ni mirar No quiero ni mirar a Zamas Chavales No quiero mirar a Zamas Por favor No quiero mirar A Zamas Makike Makike Compañero Muchísimas gracias Por ese pedazo de suscripción Muchas, muchas, muchas gracias Jefe Makike Todo el mundo Por favor A ponerle en full Corazones Al papu Makike Por ese segundo mes Suscrito al canal Muchísimas, muchísimas gracias Ojo Se viene aquí Uff Tenemos Krilin ¿Eh? Krilin ya sabéis Qué quiere decir Ojo Rompemos dos veces No Tres personajes De fuera de banner Tres personajes De fuera de banner No Por favor Vale No tiene pinta Sí, sí tiene pinta Toca llorar Toca llorar Toca llorar Fu, 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 fu Desastroso 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 Ahora chavales Solo un minuto para votar Y vamos a hablar de Satán Y Boo Animation Si No Un minutito para votar ¿Vale? Para que no haya tanta gente Pirulística Vamos a seguir dándole a Jan Envit A Jan Envit Chavales Porque Hay que ir dándole silencio Minoría Saludos Hay que seguir dándole por ahí Ok Toda la fila de personajes Tec No lo quiero ni mirar ¿Qué pasa Ikari? Vale Hemos dicho que a la siguiente Nos han salido dos personajes Que podrían ser fake outs Y no lo han sido ¿Sabes? O sea Mal Muy mal Eh Trunks y Mai Satán y Boo Kameha largo Y luego va a tocar fake out Vale A ver si tenemos algún fake out Ok Quedan Diez segundos Nueve Ocho Siete Mira, mira como la gente aquí ya no se ha mojado tanto ¿Eh? Ya no hay Ahí, 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 ahí Chavales Las últimas apuestas En el último segundo Quedan tres multis Que la siguiente sea Si sale Si sale Rainbow o no Eh Ovaridad No sé si me acaba de gustar el tema del Rainbow Ojo con Jan en Vita Ojo, ojo Personaje de Banner Venga va Bellito Solo nos quiere salir Bellito Que está muy bien Eso si chavales Estamos haciendo las peores predicciones De dos mil Vamos De todo el año Las últimas casi Pero también las peores Pandel Pandel y Bellito Bueno, está bien ¿No? Realmente esto es como si nos saliese un personaje de Dokkan Fest La siguiente tres o más personajes de Banner en la rotación La siguiente toca a Kamehá Largo La siguiente toca a Kamehá Largo Chavales Ahora Tiene que salir Eh Vale Pero la de Tres o más personajes del Banner en la rotación Eh Hostias Eso también Es que está curioso eso Es que el Rainbow yo creo que es muy fácil que salga ¿No? En plan Bueno, a ver Lo podemos hacer Simplemente por jugar un poquito más Echando las risas Realmente se puede hacer ¿No? Vamos a ir por orden Vale Vegetta Avión Te queremos Pero Pero no No hoy La verdad No hoy Jan en Vita No nos va a salir en 2500 piedras Jan en Vita No nos va a salir Jan en Vita En 2500 piedras En tu cuenta Japón no tirarán ni una Summon Ayer hice dos singles Ayer hice dos singles Fin No voy a tirar Porque se viene el aniversario Y yo en la versión japonesa Pues la verdad es que se me olvida loguear Entonces tampoco tengo muchas piedras Tengo como 500 y pico Y llevo sin tirar desde Desde antes de los millones de descargas ¿No? O sea es Para que os hagáis una idea En plan Ya juego desde los millones de descargas hasta ahora Por lo menos ha dado como 1000 y pico piedras O sea he perdido muchísimas Vamos a ver Vale Elegir resultado Satanibu Animation Vale Ahora vamos a por otra Ok Eh Kamehá largo Ok Eh No Y si Kamehá largo Está fea Está fea esta Eh Vamos a por ese Kamehá largo Chavales Eh A ver si tenemos suerte Vamos a seguir yendo por el banner de Yanemba O debería ¿Creéis que deberíamos de cambiar gente? ¿Creéis que deberíamos de cambiar? Yo personalmente creo que no Porque quiero a Yanemba Pero Quizás por el tema de Por el tema de La De las malas suertes del banner Quizás deberíamos de cambiar Paco Juan No, no Paco Juan No cambies Paco Juan espera Ok Ok, ok, ok Me ha gustado Me ha gustado como ha formulado la frase Así que le damos ¿Vale? Ojo Uy Al palo ¿Vale? Un crack screen Dos No Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y once Vale Como siempre La gran mayoría de apuestas son al no Porque es obvio ¿No? Simplemente hay Hay muy pocas posibilidades De que salgas animación Pero Los que hayan apostado al sí Se llevan 4,05 puntos más ¿Vale? No hay No hay No hay No hay Vamos 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 A ver si sale ¿Algo? ¿Algo? Uf Me ha doliado Me ha doliado ese bardo Super Saiyan La verdad Vamos a tirarle por aquí Pim Pam Pum Acaba de hacer un no-link Por el Camelargo Uf Pues a ver si tiene suerte Tenemos fusión Ay Tenemos fusión ¿Qué pasa? Pues aquí estamos Todo bien ¿Qué tal? ¡Ojo! Fake out Solo quiere salir Trunks aquí ¿Eh? Solo quiere salir Trunks A ver si tenemos alguna más A ver si tenemos alguna más Ok ¿Tienes alguna cuenta más? No Me dice Ya te digo Esta me la he hecho hoy Cuando me he despertado He dejado ahí el ordenador Haciendo cosas Me he puesto a hacer cositas Por aquí Por casa Y solo me he puesto una ¡Ojo! Vegito Super Saiyan En la animación Garantiza Dokkan Fest Si es un banner de Dokkan Fest Y si es un banner de LR Pues garantiza un LR O sea Si es un banner Dokkan Fest Asegura Dokkan Fest Y si es un banner De no Dokkan Fest Asegura LR ¡Ojo! Sin animación, ¿eh? No veas Con Vegito Este es el mejor amigo De Dokkan Fest O sea De Dokkan Fest De Pakku Han No, es el STR Perdón, perdón, perdón Aquí ya pájaras mías Ojito, ojito, ojito ¿Hemos cambiado de banner? ¿Sí, no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la oreola Rainbow! ¡Y madre mía! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ¿Cómo le damos? ¿Cuál era la siguiente, chavales? Hemos dicho Trunks y Mai Eh... Satani Bu Kameha Largo Eh... Le damos por el Rainbow, chavales Eh... Ah, Fake Out 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 ¿Sí? No Vamos a ver si tenemos un Fake Out, chavales Vamos a seguir en el banner de... No vamos a seguir aquí Vamos a tirar una single así, ¿no? En plan de... No, no, no Que nos quedamos Que nos quedamos con las piedras Entonces, nos ajustamos Venga, va Vamos a por un Fake Out Venimos de Fake Out Ojo, eh Ojo A ver qué tal A ver qué tal el Fake Out, eh Aquí ya se divide un poquito más la gente, eh Está ahí, ahí el asunto, eh 60-40, eh Está dividida aquí la gente, eh No hay tanto Whale como antes Que... Vamos a ver Ya no hay tanta gente que se moja aquí a tirar 100.000 puntos, eh Ya se han recogido para casa esos, eh Ya tocó Fake Out Ya, pero... Tiene que caer en esta rotación Fake Out van tocando de vez en cuando Porque no tengo puntos Si no ha salido Kameha largo Eh... Porque ya los he repartido Ojito Que tenemos personajes De Dokkan Fest Chavales Tenemos personajes De... Personajes de Dokkan Fest Porque te ha dicho El Ovarida Chavales Y además Uy, el Fake Out, chavales Al Palísimo, eh Yanen Vita Qué lástima Qué lástima, tío ¿Se puede seguir viniendo un Fake Out? Pero voy a multi, ¿no? Fake Out No Qué putada, tío Qué putada Era la mejor oportunidad, tío La mejor oportunidad De poder hacer un Fake Out Era ahí, tío El Kameha bellito es largo así Pero no cuenta cómo ¡Hostias! ¿Qué pasa, hermano? Aún hay chances Aún hay chances Quedan dos multis Venga, va Estoy quemado de los Super Battle Royce Nosotros ayer los terminamos, tío ¿Qué pasa de López? Ok 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 Uy Uy, 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 uy El Payopony ese El Payopony ese podría Y ahora, chavales La última oportunidad de Fake Out La última oportunidad De poder hacer Fake Out De poder hacer Fake Out Tenemos a Vegeta Mierda Super Saiyan 1 Rompemos pantalla o algo No hay Fake Out No hay Fake Out No hay Fake Out No hay Fake Out Nada por aquí F los puntos, chavales En esta sí que ha habido gente Que ha palmado puntos Pero no tantos, eh Ya la gente se ha recogido un poco Y no sale el Bu Hostia, es elegir resultado Fake Out No Fake Out Eh, la siguiente ¿Cuál era? Eh, vamos a tirar por la que ha dicho Prodigital Y vamos a hacer, eh ¿Saldrá Rainbow? Rainbow en la animación ¿Vale? Ojito Hay que hacer animaciones O sea, hay que hacer un poquito Predicciones Que sean Que no esté todo tan decantado Para el sí, ¿vale? Vamos a ver Yo creo que en esta rotación No nos ha salido ninguna vez El Rainbow, eh Así que, ojito Vamos a ver Romper pantalla Ahora, ahora haremos Creo que Mantecada Creo que era Hacer alguna movida también, ¿no? Ojito ¿Cuál era lo que había dicho Mantecada? La siguiente tres o más personajes de Banner en la rotación Venga, va La siguiente la tomamos La de Mantecada Ojito, me quiero esperar, eh Porque aquí puede salir el Rainbow, eh Tenemos personajes de Banner O tres SSRs o más Ojo Ojo Acabas de hacer un Olin Kamehame Nueve Ocho Siete Seis Cinco Hoy no ha salido Rainbow en esta Ok, 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 ok Tendremos que esperar a la siguiente, chavales Tendremos que esperar a la siguiente Super Saiyan God Ok Ok, ok, ok Vale Paikuhan El que no queremos El que nadie quiere Estamos en el Banner de Yanemba Os informo, ¿vale? Eh Un Banner que de momento nos está portando muy, muy, muy bien Eh Paikuhan se ha comportado un poquito mejor, la verdad Vamos a ver Ojo Tenemos el Rainbow, papus Tenemos el Rainbow Elegí resultado La gente del Rainbow se lo llevó Let's go Let's go Let's go Vale Voy a ir poniendo la siguiente Tres personajes De De Banner En una rotación Eh No Y sí Vale Vais a tener Dos minutitos Para votar, ¿vale? Que como tenemos que acabar todavía esta rotación Vamos Eh, pero era el anterior ¿Qué te refieres el anterior? No, no, no No os inventéis cosas Este es para la siguiente Las que estoy votando es para la siguiente rotación Ok, chavales Botear que no quería Ah, hay que estar al loro, chavales Yo voy cambiando las cositas ¿Qué pasa de López? Saludos, papu Vamos a ver Perfecto, perfecto, perfecto Caroli Está difícil el banner, eh Pero bueno Me quedo satisfecho Porque ha salido al menos Una de las cosas que hemos apostado Tío, por fin ha salido ¿Sabes? Porque vaya tela Vaya tela Hice all-in al sí Simón traidor Cambiaste el orden Ya lo he cambiado tres veces El orden Ahí Es que si no, tío Es que si no la gente ya Creo que mucha gente Bueno, esto está ahí Bueno, esto está ahí 55% O 45% Ok Lo que estáis votando Chavales ahora mismo Es para la rotación Que comienza Ahora ¿Vale? 50-50 está el asunto Tres personajes De banner Tenemos que sacar En una rotación Es decir En cuatro multis Hay un 5% De sacar Un personaje De banner ¿Vale? Muy difícil Ojo Al palo ¿Saldrá Snip Lops En la rotación? Veremos Los otros 50 Pensaron que era nuevo Y votaron sí Hay que Hay que estar al loro Hay que estar al loro ¿Valen los SR de banner? No, obviamente no Estamos buscando Los SSR De banner O LR ¿No? En plan Ojo Podemos tener Primer personaje de banner Primer personaje de banner Primer personaje de banner Chavales Faltan dos Ya ha sido Chaos Y Tenshinhan Así que se pueden venir dos Tres dupes ya de este O sea, se pueden venir dos o más Tres dupes ya de este guacho ¿Eh? Tres, no O dos o tres dupes No lo recuerdo bien Vamos Otro más Ya no invita No El primero No para de salir No para de salir Quedan Dos multis Para dos personajes más Chavales No hay animación Que lo garantice No dice Igualidad No tenemos nada Vamos a ver Siempre puede pasar O sea Las animaciones simplemente Garantizan Pero siempre puede ocurrir Cualquier cosa Lo digo por experiencia En plan Me han salido animaciones Que dicen No te dan nada Y te han dado El protagonista del banner Perfecto Y perfecto Ay, 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 chavales Tienen que salir dos personajes En una multisummon A ver el God Ojo, ojo, ojo Hay tres SSRs Chavales Tensión al máximo ¿Qué pasa? Acra Ojo 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 Hay esperanza Chavales Hay esperanza Yo creo que van a ser De fuera de banner Pero hay esperanza Falta uno Falta uno Falta Uno Va a ser el asegurado Ya verás Ojo Tensión al máximo No Y sale el fucking Wiss Tío Y sale el Wiss Tío Elegí resultado Hola Qué putada Tío Qué putada Qué putada ¿Queréis que cambie Mont de banner, chavales? Porque es que El banner de Yanemba No está por la labor, eh Yo creo que voy a tirar Un poquitín aquí ¿Qué apostita Deberíamos hacer ahora? ¿Qué movida Deberíamos hacer ahora? La siguiente Si sale personaje Featured Vale La siguiente Tres o más personajes De banner en la rotación La siguiente Que sale Rainbow Crack Screen Romper pantalla Una o dos veces Una o dos veces El trío Calavera No, 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 no Tío Calavera, chavales Tío Calavera Tío Calavera Sí Eh, no Sí Si sale el trío Calavera Vale, voy a tirarle Al banner de Paikuján Chavales Tío Calavera No puedo votar Así que F Actualiza tu aplicación De Twitch Ojo Y sale el riff de Black ¿Qué dices? Y sale ahora, tío Cuando no lo ponemos Muchísimas gracias Jota Por esa pedaza de suscripción Así que aquí tienes El riff de Black, hermano Todo el mundo Por favor A ponerle full Corazones Al Papujota, tío Muchísimas, muchísimas Gracias El riff de Black Y sale Super Saiyan God, tío Qué lástima, loco Qué lástima, eh No haber hecho la apuesta Pero bueno Aquí tenemos a Paikuján Ojito con el Super Saiyan God, eh Vale Uy, el fake out Nada, vale Fue un chusta Sí, sí Sin duda El banner es el de Paikuján, eh Es el que ha dicho Que no quería Eh, cinco segundos Para votar Así que vamos a darle caña Ojito, eh Ahí división de Trio Calavera Uy Otro Paikuján Otro Paikuján Loco Lol Paikuján, eh Dos dupes Paikuján, eh Chavales De punto hacker Totalmente, tío Madre mía Trio Calavera Por favor Y sale Y sale Es que antes hemos votado también por Zeno Tío, es que Está saliendo todo mal, eh Vale Esta ya no Joder Qué mal, eh Qué mala suerte, tío Hacemos apuesta Para ver si sale Zeno No, no sale nada No pasa absolutamente nada Ni siquiera creo que salió un Dokkan Fest Boom Eh Votamos para Es que ya ni me acuerdo Para el Trio Calavera Zeno y el Rift de Goku Black Es que no tiene sentido, tío Saludos, Blas No tienen ni el menor sentido de la historia Black y Zeno Falta Whis No creo que vaya a salir Vamos a ver el Trio Calavera Última oportunidad para el Trio Calavera El Trio Calavera Pam, pam, pam Vale, va No ha salido el Trio Calavera Trio Calavera No Eh, la siguiente ¿Cuál habíamos dicho? Fake Out O de Fake Out Ya lo hemos hecho, ¿no? Y si tenemos un Bellito Es que creo que hemos hecho una Fekao, Kameha Largo, Trunksimai Animación Goku Black Saldrá animación de Zeno Animación de Bellito a Blue Vale, vale, va Pues animación Bellito Animación Bellito Pero super Bellito, ¿vale? Lo voy a especificar Super Bellito ¿Vais a tener Un minuto para votar ¿Ok? Animación de super Bellito La siguiente hacemos el doble crack screen Super Bellito Super Bellito Bellito Blue no cuenta, ¿eh? Así que ya podéis imaginar Qué animación va a salir aquí, ¿no? ¿Vale? Ojo con el Rainbow Uy No tengo ni puntos para votar Hostias Nada Ok Vamos a por la siguiente Va, confiamos en el sí Venga, va Yo también confío en el sí A ver si sale Vegetta ¿No? Pero podemos tener animación así Super random La única que ha salido que sí Ha sido el Rainbow, chavales ¿Ha sido la única que ha salido que sí o qué? Madre mía, tío Es una vergüenza, ¿eh? Que sale eso Que la del Rainbow, tío Que solo ha salido esa Eh Vale Oh Tengo que vender Tengo que vender, chavales Tengo que vender Tensión, tensión Venga, va Seguimos Animación de super Bellito, chavales Claro Dejar la sub Y no salen anuncios Es que es muy fácil Como eso En toda Rainbow, ¿eh? Creo que la última rotación Creo que las últimas rotaciones Se las tiraremos a Paco Juan, ¿eh? Más que nada Por Ya os digo, chavales No sé cuánto es la cantidad de anuncios que salen Pero yo lo que tengo puesto Es que si invocáis Muchísimos anuncios Yo pongo un anuncio de un minuto Entonces eso supongo que Twitch Lo dividirá en Dos, tres, cuatro, cinco No sé cuántos anuncios Pero es un minuto Sin más La última oportunidad No Nos ha baiteado el Rainbow Todo el rato, ¿eh, tío? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Chavales Muy a mi pesar Nos despedimos de Yanemba Le decimos que no a Yanemba ¿Vale? Le decimos que no Rechazamos a Yanemba, ¿vale? Vamos A por Paco Juan Eh... ¿Qué animación deberíamos de estar buscando ahora, chavales? ¿Qué animación Deberíamos de estar buscando ahora? ¿Goku solo? Habéis dicho, ¿no? Doble crack screen Doble Crack screen Yes, 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 yes Si, no Tenemos un minutito para votar Y el tema de los anuncios, chavales Yo lo digo en serio, o sea Está feo Yo tengo puestos que salga un anuncio De un minuto cada 20 minutos Más o menos Y si, obviamente, pues si la gente no invoca anuncios Yo no pongo anuncios Es tan fácil como eso Así que le vamos a dar caña, chavales Pam, pam, pam Pam, pam ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! Ha salido 3 Tarca, compañero Yo no sé si lo que no estás entendiendo Es lo que te estoy comentando Yo pongo un minuto de anuncios Y luego ahí, pues, Twitch te pondrá 1, 2, 3, 4, 5, 70 anuncios Los que quepan En un minuto Fin ¡Ojo! ¡Sensistar, compañero! Vamos El primer dupe de bu Sensistar, compañero Muchísimas gracias por ese pedazo de noveno mes Papu Muchas, muchas, muchas gracias Hermano Todo el mundo, por favor Corazones Al papu Sensistar, tío Muchas, muchas gracias, jefe La vida de un ludópata No es sencilla A ver Yo de ludópata, tío Es que, Arthur Eso suele hacer una afirmación muy heavy, tío Yo ludópata poco, la verdad Yo ludópata muy, 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 muy poco Hay muy pocos banners Los cuales he tirado por en plan de Creo que el último, el de Gohan Ahí sí que podría tener un principio de ludopatía, ¿no? Porque en ese he tirado por tirar ¿Sabes? Pero de normal Yo soy bastante buen ahorrador Sí, 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 sí No me tienta el tener 1500 piedras Para tirarle multis En plan, no, no tengo esa Esa vaina Vamos a ver, chavales El doble crack screen Es un invento de los padres Ninguna Hemos Acertado No, la verdad La del Gohan Le he tirado fuera de cámaras y todo, ¿eh? En plan, le tiré creo 200 piedras Con el Hammer Games En plan, estábamos en llamada Y tiramos multi Le dije Si te tiras una Me tiro yo tres Y así fuimos Ojo Ovaridad Y no sale ahora Bellito Blue Y no sale Bellito Blue A Gohan le cayeron 1600 piedras No sale Bellito Blue Que no queremos que salga Bellito Blue, tío Bueno, partners de baiteo Antes del aniversario La verdad es que sí Para nosotros en la versión global Lo he subido Lo tendréis Lo tenéis por ahí por el canal Eh... Pero... Pero esto Yo creo que debería de llegar en abril O algo así por el estilo Última oportunidad para doble crack screen Va El doble crack screen Es como decir que ella te ama Ojo Ojo No, tío Están chetados los vans Están bastante chetados los vans Ojo Bellfoto, compañero Muchas gracias por ese pedazo de medio año Aquí he suscrito Hermano A todo el mundo Por favor A ponerle full Corazones A Bell Motofucking Foto Muchas, muchas, muchas Gracias, papu Me las jugué con mis puntos Me salió dilenca Es que esto de aquí es Darle esa chispilla Y ahora tranquilos, chavales Que cuando se acaben las multis Las predicciones Pueden continuar Porque diría de que tengo Uno o dos boosts Os lo confirmo ahora Os lo confirmo ahora Aquí vamos a regalar Bueno, a regalar Vamos a dar la vaina a esta Vale, me queda una hora Para el segundo boost Doble crack screen Nope Y la última, chavales La última rotación La última rotación Que deberíamos de hacer Paikuhan Sí, que salga el personaje Paikuhan Sale La última tiene que salir Tiene Sí, 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 sí Tenéis toda la razón Tenéis toda la razón La última tiene que salir La predicción tiene que salir ¿Sale Yanemba O no sale Yanemba? Sale Yanemba Sí No Sale Yanemba El nuevo Vale Tenéis Un minuto Para votar Y yo lo que tengo es Un 0,7% De que salga Yanemba Y vosotros Un 0,7% De De acertar ¿Vale? Ojo Además le tiran Un baneito A ZR Flame Ojo con el baneito Ojo con el baneito No sé por qué Pero Se lo han tirado Es que ni siquiera Había hablado en el chat El chaval No, Zeno Mira Como salga ahora El doble crack screen Me cago en todo ¿Eh? Vale Ok Como salga ahora El doble crack screen Yo ya No juegas a Legend Después o algo Sí, claro Tenéis ahí Exclamación Menú del día Y ahí tenéis Todo lo que vamos a hacer En el día de hoy Chavales Absolutamente Todo Lo que vamos A hacer En el día De hoy Por si lo queréis chequear Lo que no hemos tenido Tampoco Es el El tema De Roltas Se tiraron un baneito Lo que Lo que no hemos tenido Tampoco Ha sido un fake out ¿Eh? Chavales Hemos tenido muy poquito Fake out En 2500 piedras Loco Ha sido una locura Esto Ojo Conwish Ojo Tenemos Dokkanfest Tenemos Dokkanfest La confiada Y el gol No lo sé Está de puta madre ¿Eh? Pero Muy pesado O sea Está muy bien Pero Tela Es lo único Que hemos sacado Este banner Chavales Dos multis más Para Jan en Vita No sé si es Rainbow Es que creo que este Es el tercero El cuarto dupe Está ahí Goku Por favor ¿No creéis Que tienen que poner Una animación De la Genkidama Chavales? ¿No creéis Que deberían de poner Una animación De la Genkidama? Yo creo que quedaría Bien guapa ¿Eh, tío? Estaría bastante Bastante guapa La verdad Última oportunidad Tres piedras Sale Jan en Vita A ver si tenemos Por ahí alguna piedra Escondida Y tiramos la última Single para ver Qué pasa Pero Jan en Vita Ojo No God Por favor No God No God No God No God No God No, no, no No Otro vellito No Bullpan God Salió Salió Feature Salió Feature Ese God Clave Alguna misión Puedo recoger Chavales Y nos la jugaremos A una single Pabila señor Juego Vamos Juego Si os quejáis De que la versión Global va mal La versión japonesa Chavales Fliparíais Una piedra No, necesito Otra piedra Yanenba La última Por Yanenba Chavales Uy No Fondo de Black Vegetta Vegetta y Trunks No Namba Wanda Me dolió Me dolió Me dolió Me dolió Elegí resultado Va a salir Yanenba El nuevo Elegí resultado No Ha Salido Me dolió